No me dicen muchachos, ustedes siempre andan a todo, yo creo que ya se van a la playa porque ya hasta me ganaron. Sí parece, pero no, estamos saliendo de trabajar en realidad. Exacto, sí, todo lo que diga ella sí. ¿Se anda cocinando o vinieron a no sé? Pues por acá se anda cocinando un proyecto que ya salió a la luz, ya la productora lo dijo. Voy a entrar en esta nueva novela de Vencer la Ausencia con Rocio Campo. Ya estamos empezando con preparativos, con pruebas de cámara, de color, improvisaciones, fotos. La verdad es que está muy padre y estoy muy muy contenta, ya me urgía contarles. Obviamente tendrá que haber un cambio en el personaje anterior y eso fue lo que te atrapa. Totalmente, es un personaje completamente diferente, no nada más a Andrea, sino a todos los personajes que he hecho. Es un nuevo reto para mí, eso fue justo lo que me atrajo. Y además contar una historia como las que ha venido contando Rocio Campo, que son de tanta conciencia y de tanto mensaje. Creo que hay que aportarle a la sociedad más que quitarle, entonces estoy muy contenta. Pero se ve más hermosa que nunca, si es que no se la pueden perder. En esta etapa, ¿cuál será la evolución como actriz que tendrás en este personaje? Pues, te digo, es un personaje completamente distinto al que he hecho siempre. Es alguien que además tiene una energía increíble y va a venir a cambiar un poquito mi forma de ser, no nada más como persona, sino como actriz. Además que las novelas de Rocio siempre tienen, como tú dices, un mensaje social, ya sea sobre una madre soltera o discriminación o bullying. Exacto, y aquí el tema es la ausencia, que justo se llama vencer la ausencia y vamos a tocar diferentes puntos en este tema tan importante. Entonces, va a estar muy buena. Les recomiendo que no se pierdan nada del proceso. Vamos ahorita seguimos con esto, vamos con la... No, yo que me gusta escucharla, siguele preguntando cosas. Y además, pues vuelven a trabajar con André, con Benjamín. Pues en realidad André no está. Va a ser un capítulo especial. Ah, ok, mira. André, André. Sí, André, André. La verdad es que yo no sabía que iba a estar, según yo no iba a estar, pero mira, va a ser un capítulo especial, pues qué padre. Sí, qué chido, el Benjas. El Benjas. Y con Andrés, pues también va a estar, va a estar Andrés Vázquez, va a estar, ya iba a spoilear. Ya iba a decir nombres que no puedo decir. No los digas. No los va a decir. Bueno, el punto es que pues estoy muy contenta. Lo que sí sé y ya me entendí es que empiezan a grabar, o sea, ya. El 4 de abril, el 4 de abril, o sea, el siguiente lunes empezamos a grabar y ya empezamos con todo. Empieza el rush, empiezan las carreras, pero es parte de ahí y la verdad está muy padre. ¿También tienes que entrar a cambio de look? Pues ya, en realidad, mi diseño ya fue. Es más como la onda actoral y la forma de vestir es completamente diferente. Sí hay unos peinados ahí diferentes, pero no se hizo mucho. Es más, te digo, como la parte actoral y la vestimenta que va a ser parte muy importante de este personaje. Nada más para terminar, ¿y les va a tocar estar con el maestro Benjamín Khan? Exacto, vamos a estar con Benjamín Khan, otro director que se llama Fernando Nesme, que la verdad no he tenido oportunidad de trabajar con él. He platicado con él, pero no he trabajado, entonces va a estar increíble. Por todos lados estamos cubiertos. Pues intermeditada el trabajo de los demás Benjamín Khan, excelente. Excelente director, sí, ya he trabajado con él y la verdad es alguien que suma mucho. A cada actor para extraerle sus dudas y que pueda después de su personaje. Claro, y de hecho es algo que estuvimos haciendo ahorita, como que hablar de lo que íbamos a estar haciendo, de cómo este personaje puede sacarlo mejor. Y se sentó con cada uno a decirlo, te digo, no puedo decir nombres porque los van soltando poco a poco y yo ya iba a spoilear, pero se sienta con cada uno y platica y te contesta tus dudas y la verdad muy bien. La verdad es que debe ser... Gracias.